De todos los goles de la fecha, y partimos en la tarde de ayer, atardecer de ayer en Arica, donde la Serena le gana por 1 a 0 al conjunto local, Arica. Tiro libre y un eximio. Es Torpedo Núñez, Alfredo Torpedo Núñez, a los 35 minutos, el que le da la victoria a la Serena sobre Arica por 1 a 0. Este fue el partido para la televisión. Un claro triunfo de Colo Colo, campeón de su grupo frente al colista, Audev Italiano, Ricardo Dabrowski, convirtiendo el primer gol para Colo Colo a los 26 minutos. Y en el segundo tiempo, a los 30 minutos, Dabrowski convierte su gol número 37 en Chile, desde octubre del 87, gol número 11 en el presente torneo. 2 a 0, le gana Colo Colo a Audax Italiano. En la mañana de domingo, con poco público en Santa Laura, Unión Española no quiso jugar de preliminar del clásico universitario. Y a los dos minutos, aparece muy destapado, muy libre, Juan González para anotar el primer gol del partido. 1 a 0. Y así se van, rojos y amarillos al descanso. Pero, muy temprano en el segundo tiempo, gran pase gol para Eduardo Vasco Espinosa, liquida con clase y deja el marcador 2 a 0 para Unión Española. San Luis, en el descuento, anota Jorge Naveas, 22 del segundo tiempo. 1 a 2 el marcador. Y de ahí para adelante, todo es de Unión Española. A los 24 del segundo periodo, Rodríguez, en un gol parecido al que le hizo Audax la semana pasada. 3 a 1 el marcador, Luis Rodríguez, ex Universidad de Chile. A los 29 del segundo tiempo, Juan González, un goleador que comienza a hacerse presente. Desborde de Córdoba, el acompañamiento de González para el 4 a 1. Sobre el final, dos nuevos nombres del fútbol chileno. Dos figuras de la cantera roja. Bustos. El sobrino de Chamaco Valdés, en el 5 a 1, a 6 minutos del término. Y cuando el partido concluía, aparece José Luis Sierra, 6 a 1. La Unión Española le gana a San Luis. Demasiado libre, Sierra. Y avanzamos a San Miguel, donde Magallanes se despide, ganándole a Wondorers por 2 a 0. Ricardo Bando, a los 17 del segundo tiempo, anota el primer gol para Magallanes. Y Franz Arancibia, quien ha sido muy promocionado en este torneo de apertura, había bajado sobre el final de este campeonato, se despide justamente de este certamen con un gol. 2 a 0, Magallanes le gana a Wondorers. Estamos en el norte, donde Iquique, para poder mantener alguna vigencia en la opción de clasificar, necesitaba ganar. Pero solo empata uno con Ovalle. El primer gol fue anotado a los 11 minutos, el que vimos en pantalla por Patricio Araya. A los 10 del segundo tiempo, Díaz, en ese rebote bastante fortuito, empata uno, luego el equipo de Ovalle ganaría los penales por 4 a 3. Y saltamos al sur, para la buena victoria de Temuco sobre Nublense, por dos goles a cero. Un nombre para los goles del equipo de la casa. Armando Jara, 22 minutos, el 1 a 0. Y a los 42, de nuevo aparece el propio Armando Jara para decretar la clara victoria del equipo de Temuco. Recoge el rebote y convierte. 2 a 0, Jara, Temuco contra Nublense. Juvenal Vargas estuvo excelente hoy en Rancagua para la victoria de O'Higgins por 4 a 2 sobre Cobrandino. Cornejo a los 25 minutos en el primer gol celeste. Y a los 43 minutos en el primer gol, luego a los 43 minutos de juego, un apellido colocolino, Parco Quirós. Tras este penal, Tras este penal, convierte el empate para el equipo visitante. Polémica decisión referida. Ejecuta Parco Quirós y el marcador igualado a un tanto. Parco Quirós. Estamos en el segundo tiempo y va a aparecer la figura de Juvenal Vargas para desequilibrar, para poner el 2 a 1. ¡Qué gran jugada! ¡Qué correcto anticipo ofensivo con golpe de cabeza de Juvenal Vargas! Capitán de O'Higgins para dejar el marcador 2 a 1. Ahora llegamos a los 7 minutos del segundo tiempo. No controló Vargas. Se sanciona penal. El que va a ejecutar es Vargas y deja el marcador 3 a 1. Estamos en los 20 minutos del segundo tiempo. Yugo Rivas deja el marcador 3 a 2, el descuento para Cobre Andino. Pero a los 34 minutos del segundo tiempo, Juvenal Vargas, 4 a 2 el marcador, un décimo gol de Vargas en el campeonato de apertura. Ya lo dijimos, no estuvo nuestro invitado Erick Lecaros en la derrota de su equipo Valdivia ante San Felipe. A los 32 minutos, Juan Carlos Espinosa, autor del único gol del partido. San Felipe 1, Valdivia 0, partido jugado hoy en el Valle de la Concagua. Gustavo Cortés será el técnico de San Felipe para el torneo oficial. Concepción se clasifica en casa derrotando a Puerto Montt por 3 a 0. A los 2 minutos del segundo tiempo, Víctor Hugo Castañeda le da con maestría en ese tiro libre para abrir el marcador. Un tiempo aguantó Puerto Montt. Y este es golazo. A 9 minutos del final, el propio Castañeda. Observen la técnica del disparo. 2 a 0 el marcador. Y a los 39 minutos del segundo tiempo, Concepción ratifica su paso a cuartos de final. Juega con Católica el fin de semana. Miranda deja el marcador 3 a 0. Muy cerquita en Los Ángeles, Osorno se clasificaba ganando la Iberia por 3 a 1. Y Lota luchaba frente a Guachipato. Correctamente habilitado Jaime Baeza del equipo de Guachipato para convertir el 1 a 0 para la visita en coronel. Un décimo gol de Jaime Baeza. Pero Lota se va encima en el segundo tiempo. 8 minutos del segundo periodo. Ricardo Flores, con el olfato de los goleadores, convierte. Y miren eso que pasa. Qué fea esa patada. 1 a 1 el marcador. Y a los 35 del segundo periodo, se sanciona este penal. Observémoslo, porque es jugada polémica. Convierte Ricardo Flores y deja el marcador 2 a 1 para Lota sobre Guachipato. Calera retorna a su casa, a su cancha. Y pierde frente a Cobreloa por 3 a 0. Es penal, sancionado por don Sergio Vázquez. ¿De qué valen los reclamos? Ejecuta Marcelo Troppiani. Y el marcador 1 a 0 para Cobreloa sobre Calera. A los 33 minutos, el 2 a 0 para el equipo visitante, para Cobreloa, que se clasifica con esta victoria. Alegría. Linda Zurda, entre palo y portero, sorprende. 2 a 0 el marcador en el primer tiempo. Y a los 12 del segundo periodo, Jorge Pindinga Muñoz. Aprovecha ese rebote, esa limitación. Y es claro triunfo de Cobreloa sobre Calera por 3 a 0. Cobreloa postergó las ilusiones de Iquique y de Antofagasta, entre otros. Antofagasta se ponía en ventaja frente a Coquimbo, con gol anotado a los 33 minutos por Freddy Martínez. Luego Bachino, a los 43 del segundo tiempo, empató para Coquimbo. Ganó Antofagasta los penales por 4 a 3.